Adriana García te trae las notas más brillantes de los escenarios y las pantallas. Comenzamos por la conmemorable cantante y compositora México-Estadounidense, la destellante Chayito Valdés, que en su género ranchero y corrido, reventaba los escenarios y estuviera cumpliendo 78 años, pero partió al firmamento celeste en 2016. Y una estrella que irradía las pantallas es la actriz británica Carey Mulligan y con ella celebramos que le falta un escalón para llegar al cuarto piso, pero además tiene un premio Oscar, un SAG, un globo de oro, un basta y ocho premios más, lo que indica que Carey es garantía. También una de las integrantes del aclamado grupo Spy Girls es la cantante y compositora británica que avienta chispas en los escenarios. Melanie Brown le ha dado 49 vueltas al sol y está espectacular. Y atención chicas, porque el irradiante cantante y productor, actor, compositor y empresario que deslumbra las pantallas y escenarios es el mexicano Ari Borboi. Está celebrando sus 45 años y luce muy radiante. Y así llegamos a esta entrega y Adriana García te manda besos y bendiciones.